Si tuvieras que invitar a otros cuerpos a venir a ver tu documental, ¿qué les dirías? Pues es que como yo he aprendido tanto de las protagonistas del doku, para mí ha sido una experiencia tan bonita escucharlas, también tan rompedora y me ha servido tanto para hacerme autocrítica. A veces lo vuelvo a ver y me sigo haciendo crítica, me sigo mirando a mí misma y también me parece a la vez que autocrítica como muy esperanzadora y como muy ilusionante. El ver cómo la gente transita diferentes caminos, pasa por diferentes obstáculos y se inventa de una manera tan creativa como nuevas herramientas para estar en el mundo y eso, y ser feliz, ¿no? Y ser feliz desde... Entonces, pues les diría eso, ¿no? Como que comparto... Esto para mí es como un regalo que nos han hecho estas personas y me parece como que merece mucho la pena verlo desde ahí, ¿no? Desde escucharlas. Bueno, pues muchas gracias Irene, felicidades por el trabajo que es magnífico, a mí me ha parecido muy inspirador, me sigue pareciendo muy inspirador y bueno, pues hasta otra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a vosotras por hacer este festival posible también y por mostrarnos un montón de material nuevo cada año, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.